Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha vuelto a presentar una denuncia contra su padre en la Fiscalía General de Justicia, acusándolo nuevamente de violencia intrafamiliar. En una emotiva conferencia de prensa, después de levantar la demanda, compartió palabras profundas y conmovedoras, instando a las mujeres a no permanecer en silencio frente al abuso. Agradeció a sus abogados representantes, activistas y medios de comunicación por su apoyo en la difusión de su caso, expresando su determinación para buscar justicia por los actos de violencia que ha experimentado a manos de su padre. La joven influencer lamentó que su padre, a pesar de tener una sentencia en Hidalgo por casi cinco años, no haya sido encarcelado debido a múltiples amparos. Decidió presentar una nueva denuncia en la Ciudad de México por los hechos ocurridos ahí. Araceli recordó lo difícil que ha sido este proceso, enfrentando críticas y acusaciones de haber arruinado a su familia al hablar sobre lo que viven. Sin embargo, destacó la importancia de alzar la voz no sólo por ella misma, sino también por su madre y por todas las mujeres que sufren en silencio. Hizo hincapié en que su lucha no se trata sólo de ser un ejemplo superficial por sus cirugías estéticas, sino de defender a su familia y promover el amor propio entre las mujeres. ¡Gracias!